¿Por qué es importante para esta votación? Porque somos inmigrantes y es la única forma como podemos hacer escuchar nuestra voz aquí en este país. Siempre hay bajos números que vienen a votar y es un privilegio poder votar aquí y es la razón que viene. Estamos votando para el consejo de este distrito, que es el 9, y es la primera persona que nos puede ayudar cuando necesitamos algo aquí. Primero es el concejal que viene y después la alcaldía. Siempre voto, siempre vengo a votar. Para mí es muy importante, para la comunidad, porque mi voto cuenta y puede ser que si gana el concejal de aquí, nos arregle bien las cosas que necesitamos. Como que quiten mucha pandilla, como la Jan Perry hizo mucho por esta área. Yo ya tenía preferido para votar. Pues se me hace bastante fácil, o sea, las indicaciones y todo lo que viene en el libro es suficiente fácil para entender por las proposiciones que hay que votar y todo eso, y las personas también que vamos a votar. Ya como le llevé el libro antes, entonces ya uno se prepara y así lo hace mucho más rápido cuando ya uno viene a las votaciones, por si hay mucha gente. ¿Conoce gente que no salga a votar? Sí. ¿Y qué le dice? ¿Por qué no votan ellos? Que no tienen ganas de salir de su casa, de que se les olvidó registrarse, de que están muy ocupados, aunque abren desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. que no, hasta las 7 de la noche. ... ... Gracias.